hoy cocinamos tarta de queso y chocolate nesle jungli los ingredientes que vamos a utilizar son queso de untar tipo filadelfia dos tabletas de chocolate nesle jungli o cualquier chocolate con leche y galletas nata para montar azúcar harina de maíz y huevos todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo en la cajita de descripción primero vamos a derretir el chocolate con un chorrito de la nata al baño maría o al microondas los reservamos y en un bol vamos a poner el queso crema el azúcar los huevos y la maicena lo batimos bien con la batidora hasta que no quede ningún grumo y le añadimos el chocolate que tenemos derretido mezclamos bien ponemos la nata y mezclamos forramos el molde con un poquito de papel de horno humedecido en agua para que se molde mejor echamos la masa y la horneamos con el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo y sin aire 35 minutos exactamente ni un minuto más la sacamos dejamos enfriar a temperatura ambiente la desmoldamos y la podemos adornar con un trocito de chocolate y unas hojitas de menta o con nata montada como os apetezca a vosotros es una tarta deliciosa y podéis utilizar cualquier otro chocolate que tenga galleta si no encontráis este si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta y